Yo, 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 ey Yo pensé que este amor duraba pa' siempre, ey Y no fue así, yo te puse a ti antes que toda la gente, ey Pero tú a mí, solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedo la promesa De estar junto a mí, ya no estás aquí Me dejaste el core y un rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Tratando de hacerme el fuerte, pensando en cómo hacer pa' desprenderme De este dolor que siento y aún así muero por verte Si tenerte significa perderme, prefiero estar aquí Estar junto a ti pa' entretenerte Porque yo sé que este amor para ti no fue nada Girl, yo te di lo mejor, tú no me diste nada Pensé hasta que era mejor que todas las demás No fuiste más que un error que ahora quiero olvidar Yo me fallé enamorándome de ti Tú me fallaste dejándote de mí Nadie va a verte como yo te vi Nadie va a darte lo que yo te di Pero me rompiste el core en la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedo la promesa De estar junto a mí, ya no estás aquí Me dejaste el core en tu rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Tratando de levantarme, mamá Porque estoy bien mal y no quiero aceptar Que lo nuestro ya no da pa' más Y aunque quiero más, más te quiero olvidar Porque fuiste la que quise más Y la que quise más de lo que pude dar Porque tú lo solo me hizo más Las ganas de amar no se pueden comprar Yo pensé que este amor duraba pa' siempre Y no fue así Yo te puse a tienten que toda la gente Pero tú a mí Solo me rompiste el core y la cabeza Pa' ti todo ha sido un juego y yo solo una pieza Te llevaste todo y solo quedo la promesa De estar junto a mí, ya no estás aquí Me dejaste el core en tu rompecabezas Cuando te lo di completo en una sola pieza Y ahora tengo que aceptar que es otro que te besa Y que no estás aquí, que yo sigo aquí Roto por ti 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 Gracias.